¡Nacional! ¡Vamos los apelados y nosotros! ¡Oh! ¡Bienso! ¡Vamos a bailar! ¡Buenísimas noches! ¡Vamos a bailar, mi gente! Aquí estamos, sonía, se nos alacaballero Pero al llegar los hijos, ese atraso era vosotros Y empezó a decir ¡No! ¡A bailar, mi gente! No, señor, no me piense Señor, no me piense Señor, no me va a doler Solo quería venir Sabía que me iban a cumplir Pero me dijo mi mamá Anda, hijito, ven y a luchar Buenísimas noches, bienvenidos Y así iniciamos este bonito baile Para toda la gente de Apango ¡Bienvenidos! Para mí No se señalemos a la fortaleza No hay dos, uno crece atrás como se afloró Se empezó a decir Venga señora Francia No voy a pelear Señora Francia Vamos a pactar Si usted quiere no me puedo ir Pese al ojo y le cita a él así No me gustaría chica No entro en el rapado como usted me va a dejar Yeah ¿Y dónde están las mujeres solteras? Solteras, 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 solteras Yeah Cuidado, cuidado Que se te mete compadrina Vamos a la molina Vamos a la molina Yo grité Ay la culebra Yo grité Ay la culebra La cabeza estoy siendo bien Enojado No sé si tú sabes No me sonan en línea Oye José Oye José Ven Venga Cuidado con la culebra Que me arrena se Ay si me arrena se Y no puedo yo bailar Si me me arrena se Yo la tengo que mucho Échalo acá Ven, 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 ven Venga Venga Cuidado con la culebra Que me arrena se Ay si me arrena se Y no puedo yo bailar Si me arrena se Yo la tengo Que me voy a matar Comparito Y arriba La gente de Apango Guerrero Seguro, segurito Yo grité Ay la culebra Yo grité Ay la culebra Ay la culebra Tu no puedo Me arrena se Con unido Un Rede No puedo hacer No besarse En la gente Punesta Tu no lo pongo Puido Cuidado con la culebra Te muardo los cielos Si no puedo, yo bailo, si me muerde los 10, yo la tengo que matar. Echa pa' acá, ven, 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 vaca. Cuido con la culebra, te muerde los 10, ahí, si me muerde los 10. Si no puedo, yo bailo, si me muerde los 10. ¿Y ahora tengo que matar con marido, segurito? ¿Dónde están las mujeres?